Propuestas de cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Este fin de semana vemos el curso de masajista profesional, la Tecnicatura en Masajista Profesional, que es de dos años de duración. Están iniciando el día jueves 6 de abril a las 17 horas, pero todavía hay algunos lugares para que puedan incorporarse. En esta Tecnicatura de dos años, ¿cuál es la idea, el perfil del egresado? ¿Qué pretenden? Pretendemos que salgan totalmente capacitados para hacer las distintas técnicas de masajes. Realmente siempre decimos, no vamos a hacer ningún tipo de intrusismo profesional, pero sí que tengan en cuenta y que sepan a la perfección todas las partes anatómicas del cuerpo, como para poder realizar un trabajo de excelencia, apuntando a que a la calidad de vida de las personas, dando un bienestar. Si bien nosotros no hacemos ningún tratamiento, porque por eso no somos masoterapeutas, somos masajistas profesionales, atenuamos el dolor que le pueden provocar algunas afecciones. Y para eso tienen que saber de qué se tratan las afecciones, cuáles van a ser los síntomas, como para ir atenuando algunos síntomas de dichas afecciones. Seducía al futuro alumno con algunas técnicas de masajes. No hay nada mejor que las técnicas de masajes relajantes spa. Se hacen con piedras calientes, con pindas y cañas de bambú, que eso se utiliza mucho en todos los spa del mundo. Ahora tenemos mucho, estamos creciendo en lo que se refiere al turismo, así que es una salida laboral muy importante. Hay tiempo para inscribirse. Quienes han hecho el curso acá, ¿tienen algún plus, una ventaja? Exactamente, ya pueden pasar al segundo año. Solamente las personas que hicieron el curso de masajista profesional nivel básico, ya pueden acceder al segundo año, porque en primer año se hace todo lo del curso de masajista profesional, y en el segundo año ya se incorporan muchos más conocimientos.